Música Bueno camarada, bienvenido a este pequeño video blog Ya que como pudieron ver en la carátula eso es lo que compré Y me costó 75 dólares y vale casi 300 dólares Entonces ahorita yo creo que lo de la cuarentena está funcionando para esos tratos Entonces a mi como me hace falta lo voy a comprar Y como ahorita no estamos en la cuarentena aquí donde yo vivo Entonces vamos a ir por eso Acompañanme a ver esta triste historia camaradas Gracias por estar aquí, por suscribirse Denle like, compartan camaradas este video blog Porque nos vamos a ir a traerlo Y ahí se trata con el camarada Como pueden ver Aquí los mensajes ya quedamos de verlos en una QT Siempre es mejor quedarse de ver en un gasolín En un lugar donde haya cámaras de seguridad Porque así es más seguro para Tal vez para el vendedor y el comprador Porque siempre hay que llevar evidencia Y yo voy a llevar mi camarita Porque uno nunca sabe Bueno pues me acompaña mi hijo Vamos a ir a traer eso Y de una vez vamos a pasar por un McDonald A comprar unas botanillas para estar comiendo Bueno pues sin más que decir camaradas Vamos a la QT A ver ese Ese gran trato que vamos a hacer camaradas Bueno camaradas Pues ya estamos llegando Vamos a detenernos aquí Y yo voy a estar en una odisea Color plateado Ok Entonces me imagino que ¿Qué pasó? No veo usted Oh parece que ya lo vi Ella está del otro lado Bueno entonces vamos ¿Dónde te quieres quedar? Ok yo voy a ver un señor aquí Ahorita nos bajamos los dos Acá está la odisea De una vez vamos a pasar ahí cerquita Para que lo vea Es ese De ahí Ok Entonces Vamos a ver Ok Ok Oh man ¿Qué haces? Charging just 24 horas 24 horas All right Yeah I think it's the phone 24 horas No Ok Ok ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No 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 Ok 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 camarada Pues como pudieron escuchar Ya que Hay que echarse alcohol Alcohol está en todos lados Bueno Pues Tengo una cortada Pues ahí quedó camarada Ya la compré Venía cargada todo Trajo cosas para calarlo Y ver que funcionara El señor Yo lo he visto otras ocasiones Vende la pulga de Greenville Dice como no Ahorita no está vendiendo nada Y necesita Que comer Entonces está vendiendo Todos los productos Que tiene baratos Y es que luego va a poner Más productos ahí Ya me dio más confianza Cuando lo vi Vi que era el señor de la pulga Pero bueno Uno nunca sabe Vámonos camaradas A traer algo de comer Ahí este Para botanear Porque vamos a ir a comer A la casa Caldito de pescado Vámonos Ricky Bueno pues ya estamos En casita Ya Se me acabó la pila Ahora que iba a grabar Al gran McDonald's McDonald's Si está viendo esto Ponte las pilas ahí Porque Acá mijo Y más Si nos toca la cuarentena Más cariño Va a estar Bueno pues Ahorita les voy a dar Un review Camaradas Ya que este Mi suegra Este Nos dejó Su Su ven Ahí Porque no se la pudo llevar Entonces La quisimos Prender Para calentarla Así de vez en cuando Y resulta que ya No quiso prender Porque tiene baja La batería Yo le iba a pasar Batería Pero ahorita Es buena Opción Para poder Este Calar esa cosa Que compré Ya que viene cargada Al 100% Y ahorita La vamos a limpiar Pues se le va a dar La papa también Aquí Bueno Pues dejen Vamos a comer Caldito de pescado Y mi hijo Quiso un happy meal Entonces Vamos a comer Caldito Y ahorita Vamos con el review Camarada Camarada Después de esas Imágenes Vamos a tener Que entrarle A este caldo Picosito Pero nunca Debe de faltar Mira Aprovechito Camaradas Aprovechito Y vamonos A jumpear Esa vez Camaradas A ver si va a jalar Si no Fue mala compra Vámonos Bueno Camaradas Pues Ya voy a sacarla Ya se acabó Ese caldito Este Lo que voy a hacer Es que Lo voy a desinfectar Con Las toallitas Estas Porque Pues uno Nunca sabe ¿No? El señor Traía guantes Y este Y este Y traía Tapabocas Y así Pero Uy Como pesa Esta cosa Pero pues Más vale prevenir Que lamentar Entonces Con toallitas Con toallitas De cloro Le vamos a dar Una leve pasada Pesadona Para que se Se desinfecte Todo La mera neta Camaradas Está nuevecita De paquete Esta onda El señor El señor La estuvo calando Lo primero Que hizo Fue Lo primero Que hizo Fue Este Checarlo Trajo Unos aparatos Lo empezamos A Lo empezó A probar Y me dijo Que Que todo Le servía Que Pues que Está vendiendo Las cosas Porque Él vendía En la pulga Como les dije Que Que eso es lo que Me dio más confianza Porque el señor Vi que Que era El que El que yo Había visto En la pulga De grimbio Entonces Ya si Dijo Uy Pues ahí está Entonces Si vende Buenas cosas Pero pues Ahí está Déjenme darle Una limpiada Más Y ahorita Lo vemos Ok camaradas Pues este Mero es Mire Échenle Una mirada Tira 120 De presión En el compresor Tiene Dos USB Aquí tenía Un sticker Pegado Que no se lo Quité bien Pero Bueno Luego se lo quito Este sticker Que tiene aquí Tiene Dos USB Para conectar Dos Una televisión O conectar Un estéreo Pequeño No crean Que un semejante Estéreo Este Tira Mil watts De potencia En estos Tiene para El jumping Para Este Lo vamos a probar En esta Ven Ya que esta Ven es la que Se le acabó La batería Y vamos a ver Si le Funciona De un Trancazo Ya que Nomás Desconectarlo Y sobre Va a arrancar No necesitas Pasarle corriente Ni nada Bueno Aquí tiene Para las luces Aquí le prendes Y ahí tiene Esas luces Alumbran bien Ya de noche Bueno Aquí atrás Y pesa Bastantito Bueno Aquí atrás Tiene Para que lo Recargues Lo conectas Directo A la luz Y sopas Perico Este otro De aquí La neta No sé De que sea Esto lo vamos A averiguar Después Estas luces Son led Y bueno Ok Y estos De aquí Son para Conectar Este El jumping Para poder Pasarle corriente A un carro Volviendo Aquí a la parte De enfrente Aquí tenemos Para Checar Que Que onda Con el carro Lo conectas Y Según te checa No sé Que onda Bueno Necesito yo verlo Ya que Solo vi reviews Y no Y no lo he probado Aquí Pues le das Así Listo Y lo pones En off Y ya está Listo Para dar El jump Paso Ok Bueno Ese es uno Este Aquí Para el usb Pasacorriente Al usb Prende el azul Para que funcione Este jale Bueno Bueno Para apagar La neta Creo que se apaga Solo Ok De este lado Tiene la manguera Para echar aire A las llantas Nomás Se lo pones Le das vuelta Queda apretado Y le prende El compresor Y le prende el compresor El compresor Es aquí Aquí Tú le pones La presión de aire Que quieres llegar A la llanta Le pones 54 32 40 Tú le modificas Pues Y ya el compresor Solo va a echar aire Hasta ese nivel Para que no vaya A explotar la llanta Eso es lo chido Y de este otro lado Tiene Yo creo que el cable Ajá Tiene el cable Para hacer Por si que el jump Para echar a andar El carro Está nuevecito Todo camaradas Les digo que Fue una verdadera ganga Aquí al lado Les voy a poner Cuanto cuesta En la tienda Que más tiene Un metro Oh Miren Para cargarlo Con el carro Para eso Era ese otro Que estaba aquí atrás Lo pones ahí Lo puedes cargar Con el carro O lo puedes cargar Con la luz normal Perfecto Perfecto Okidoki Pues vamos a probarlo Vamos a abrir el cofre Y vemos Que onda con la onda Pues ahí está camaradas Ahí pueden ver Que si conviene Este A ver Los ustedes Si conviene Comprar las ofertas Solo hay que saber Comprar Porque ya ven Cuanto cuesta Nuevecito De paquete Bueno Ahorita con las dos manos Acomodo esto bien Pero Vamos a abrir Este cofre Bueno Si está algo pesado Es como De una batería Bueno Vamos a abrir Este hondo La llave La llave está en la caja Jijiji Jijiji Ok Bueno Pues no deslaquea Porque no tiene pelo Para que vean que no Voy a echar a andar A ver que sale Muerto Muerto Por completo Nada Por lo menos Por lo menos Este ¿Dónde fue? Parece que hace dos días Medio Le prendían las luces Ahorita ya nada Así es que está re bueno Para el review Camarada Ya que Así Vamos a ver Si debes dejar Esta basura O de plano Me vieron la cara Con esta onda Ok Ahora si Ya está Lo detectó Ya detectó Oh si Le puse no Vamos a ver Que onda Lo detectó Ya no necesito Ni lo prendí Ni nada Ahora si Están las luces Prendidas Camarada Vamos a ver En corto Mi respeto Camarada Compres uno de estos Camarada Te va a ayudar Para unos buenos paros Como estaba bien descargada La voy a dejar Como unos 20 minutos Prendida Para que cargue la batería Pero Yo Miren como hace Yo pienso Que le voy a tener Que cambiar la batería Porque cuando Cuando los carros No se usa Se tiene nada más Ahí parado Se le descarga La batería Voy a esperar Que descargue Un buen rato Unos 20 minutos Y luego La voy a desconectar La batería Para que no Se siga consumiendo Ok camarada Pues ahí quedó Esto Vamos a ponerle Ahorita Este No le falta aire A esta Si le falta aire De una vez Le calamos Este percor Parece que no Parece que si está Bueno De aire Bueno Vamos a probar La ven La ven de trabajo Que tengo Ya que esa Siempre Tengo las llantas A 40 Vamos a ver Que resulta Ahorita Vamos para allá Bueno Aquí en esta parte Vemos De este lado De la llanta Vemos que está Más bajito Aquí si Yo creo que Le va a hacer falta Esta ven Tiene el sistema Ese De que si están Bajitas Las llantas Te marcan El tablero Que le eches aire Y cosas así Pero Vamos a calar En esta Ya que aquellas Se ven bien Y las otras Las otras dos Vamos a calar En esta Nada más Vamos a sacar La manguerita De ahí En corto Le damos vuelta Ya que quede Bien seguro Ahí quedó Ahora sí Ajá El aire Estas yo les he hecho 40 40 Ok Miren Como pueden ver Tenía 34 Le voy a echar Menos Menos 37 36 Vamos a ponerle Pues en corto Ya le echó aire Ya le echó aire Cambio el ruido Diferente Vamos a decir Que le eche 30 De volada Le echa aire Y camaradas Ok Bueno Pues veamos Que es efectivo Para esto Si quieren echarle aire A su carrito Ahí está camaradas Si les gustan Los videos Como este De Que compro Cosas Y se las muestro Para que sirven Y Si te ayudan Pues las puedes Comprar tú también Porque si Comprar cosas Y que nomás Las tengas guardadas En el garaje Pues como que no Yo las cosas Que compro Este Antes las tenía guardadas Porque solo pintaba Y no No las ocupaba Tanto Pero ahora Ya este Como hago Varias cosas Ya como que Ya ocupo Más Más herramientas Y más accesorios Ok Bueno camaradas Pues este Espero les haya gustado El video Si es así Déjenme sus comentarios Su like Y compartan el video Para que más personas Se enteren Para que sirve Este monstruo De DeWolf Este Para jumpear Para echar aire Para cargar los teléfonos Para poner Una televisión Para poner Tal vez este Dos televisiones Maybe No sé Para Para poner un radio Para poner la sierra La voy a cargar yo Con la sierra Este Tiene luz Y este Y pues Y pues la puedes cargar Con la luz de la casa O con la luz del carro Ok camaradas Pues ahí está Espero les haya gustado El video Y este Y nos vemos En otro En otro Videito más Ya que ahorita No se puede Hacer videos Muy acá Porque como que Están prohibiendo Andar mucho Por la calle Pero Lo que vaya saliendo Lo vamos a ir ejecutando Camaradas Nos vemos Un poco de gas Camaradas Y bye Jijiji Vámonos Uy Y otra cosa camaradas Antes de que me vaya También les voy a traer El unboxing De la Venecita No sé si se puede apreciar Pero está Repleta de cosas Necesito ordenarla Y yo creo que va a ser Un día de estos Les voy a dar un review Suavezón Para que vean Miren como está Y miren de este lado Camaradas Como está Lleno de triqueríos Y de herramientas A la mecha Y ahorita No veían Bien Porque no tenía La luz Pero miren Ahora Bueno Pues ustedes Van a saber En un video Que es lo que Lo que hay aquí Escondido Camaradas Ahora si me voy Y luego les hago El unboxing Vámonos Bye Hasta la próxima No 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 Gracias por ver el video.